Respecto a las cifras de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 6.024 nuevos contagios y 36 personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 24 horas. El acumulado es de 5.808.696 casos y 325.091 fallecimientos. Detectó el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas a instituciones de educación patito que ofrecen a médicos generales e incluso a algunos que ya están especializados maestrías, escuchen esta, que pueden concluir en tan solo seis meses, pero no cuentan con la validez para ser certificados. Llegan a ser hasta siete años de especialidad. Si usted se da cuenta tan solo de hacer sumas, no se compara contra lo que un médico general estudió, le dedicó, invirtió y luego le ofrezcan una maestría sin capos clínicos de cirugía estética y piense que debe de ser certificado. De ninguna manera se va a hacer. Hemos registrado incluso muchas, muchas complicaciones porque los hacen creer que lo pueden hacer. Incluso ha habido casos mortales. ¡Casos mortales, eh! ¡Aguas!